De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir Si uno solo sabe dormir Solo le queda soñar o morir Aunque la verdad es que cuesta reír Pero en fin Haciendo un esfuerzo se puede vivir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir El otro día me fui a caminar Y una pareja se puso a gritar Yo les decía no hay que pelear Pero en fin Haciendo un esfuerzo se puede vivir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir La gente de día se va a trabajar Después de noche sale a descansar Señores, cuidado, que es bueno cambiar Pero en fin Haciendo un esfuerzo se puede vivir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir